En la ciudad de La Hormiga, municipio del Valle del Guamués, Colombia, se realizó este martes 22 de septiembre, el Encuentro Binacional de Autoridades Fronterizas de Colombia y Ecuador. La reunión es parte del proceso de integración económica que buscan las autoridades del Departamento del Putumayo y la provincia de Sucumbíos. Hemos considerado que debemos emprender un desarrollo fronterizo que sea digno para el buen vivir de los pueblos y eso lo hemos emprendido desde la primera reunión que tuvimos en Puerto Asís y hoy que estamos acá en el Valle del Guamués, aquí en La Hormiga. Esta cita binacional busca fortalecer los lazos de integración de los dos países en línea de frontera, mejorar el intercambio comercial, el flujo de turistas y la reactivación económica de las poblaciones de frontera. La presencia de nuestro prefecto de Sucumbíos, el doctor Guido Vargas, nos genera optimismo, nos genera confianza y nos hace sentir como siempre lo hemos sentido, que somos hermanos. Hemos sentido una gran amistad, un gran respaldo, pero sobre todo hemos sentido confianza para seguir construyendo este proceso de hermandad entre Sucumbíos y Putumayo. El prefecto Guido Vargas enfatizó durante la reunión que es necesario estimular el turismo y propiciar el transporte seguro para que los transportistas ecuatorianos puedan movilizarse en territorio colombiano. Entre los compromisos adquiridos por las autoridades binacionales se acordaron los siguientes puntos. Crear la Mancomunidad Asociación Sucumbíos Putumayo. Solicitar que los próximos gabinetes binacionales se realicen en Puerto Asís en 2015 y en Lago Agrio en 2016, realizar una reunión urgente entre las autoridades locales y nacionales de los dos países para analizar temas de frontera en la zona norte de Ecuador y zona sur de Colombia. Estas reuniones nos hacen sentir hermanos, nos hacen sentir que para los seres humanos no hay fronteras ni algo. Lo que nos hace es que cuando hay las mismas costumbres, el mismo clima, las mismas actividades, somos hermanos, pues nos hace soñar, nos abre el entusiasmo y nos da más ganas para que trabajemos y construyamos políticas para el bienestar fronterizo.